Explorando el subconsciente en la metamorfosis, el significado de los sueños. En este vídeo, vamos a explorar el subconsciente en la obra La metamorfosis de Franz Kafka, y cómo los sueños juegan un papel fundamental en el desarrollo de la historia y en el personaje principal. A través de una interpretación psicoanalítica y literaria, vamos a descubrir cómo los sueños en la metamorfosis representan los deseos reprimidos, las inseguridades y las ansiedades del personaje principal, Gregor Samsa. Además, veremos cómo estos sueños también simbolizan la lucha interna de Gregor con su identidad y su lugar en el mundo. Así que únete a nosotros mientras exploramos el subconsciente en la metamorfosis y el significado detrás de los sueños. Descubriendo los deseos reprimidos, inseguridades y ansiedades a través de los sueños en la metamorfosis, análisis psicoanalítico. Vamos a profundizar en el análisis psicoanalítico de los sueños en la obra La metamorfosis de Franz Kafka. A través de un enfoque psicoanalítico, vamos a descubrir cómo los sueños de Gregor Samsa, el personaje principal, representan sus deseos reprimidos, sus inseguridades y sus ansiedades. Sabemos que los sueños de Gregor sobre su trabajo y su rol en la familia reflejan sus deseos reprimidos de libertad y independencia. A medida que la historia avanza, veremos cómo estos deseos se vuelven más fuertes y más evidentes a través de sus sueños. Analizaremos la metamorfosis en un insecto simbolizan sus ansiedades y su inseguridad sobre su identidad y su lugar en el mundo. Estos sueños reflejan su lucha interna para aceptar su nueva forma física y su papel en la sociedad. Estos sueños ayudan a desarrollar el personaje de Gregor y contribuyen al desarrollo de la historia. Al principio de la historia, los sueños de Gregor reflejan su conformismo y su falta de autoconciencia, mientras que al final de la historia, sus sueños reflejan su aceptación y su capacidad de tomar acción. A medida que la historia avanza, veremos cómo estos sueños se vuelven más intensos y más representativos de su lucha interna, y cómo estos sueños ayudan a desarrollar su personaje. En resumen, a través de un análisis psicoanalítico de los sueños en la metamorfosis vamos a descubrir cómo representan los deseos reprimidos, las inseguridades y las ansiedades de Gregor Samsa, y cómo ayudan a desarrollar su personaje, y a contribuir al desarrollo de la historia. En conclusión, los sueños en la metamorfosis nos ofrecen una visión profunda de la mente y el subconsciente de Gregor, y nos permiten comprender mejor su lucha para encontrar su lugar en el mundo y su evolución como personaje. A través de la interpretación de los sueños, también podemos aprender importantes lecciones sobre la condición humana, y las luchas internas que todos enfrentamos en nuestras vidas.